Distancia de la prueba 1200 metros, seguía la partida en el clásico Reinaldo Hernández Rosal temporada 2017 Retraso para María Fernanda, se queda en el último lugar, también tiene retraso, la lleva a Gran Mercedes Que están en los últimos lugares, Intensa sale a luchar por el primer lugar, saca un cuerpo de ventaja sobre señora Mercedes Que corre en el segundo puesto, asoma por la parte de afuera la búnkercita y se coloca en el tercero En el cuarto lugar viene la de Mayolín, posteriormente Gran Compañera, trata de recuperarse María Fernanda Muy lejos se quedó Gran Mercedes en el último lugar, es el clásico Reinaldo Hernández Rosal Le plantea lucha intensa a la puntera, mientras que trata de avanzar la búnkercita por la parte de afuera Señora Mercedes se quedó en el tercero, viene con Gran Compañera cuando se aproximan ya a la última curva La búnkercita se viene a la punta intensa, sigue en la lucha con ella Cuando entraron ya a la recta final y señora Mercedes está quedando en el tercero Y está escapándose en la punta, la lleva a la búnkercita Ahora señora Mercedes inicia avance por la parte exterior Señora Mercedes corre fuerte por la parte externa y se coloca tres cuerpos de la puntora en este gran clásico Señora Mercedes por fuera, al medio cuerpo, al precuerzo, por fuera Se llenó, señora Mercedes en el clásico, Reinaldo Hernández Rosal El segundo para la yegua a la búnkercita se mandó Gran Carrera El tercero para la de Mayerling en el cuarto Gran Mercedes Luego están arribando las yeguas intensas Junto con Gran Compañera y María Fernanda en el último lugar